Las pequeñas cosas y los pequeños momentos que te regalo la vida, ya sea con familiares, con amigos, en el fútbol, momentos donde estás tú solo y también piensas mucho, esos pequeños momentos. La verdad que no me suelo enfadar muchas veces, la verdad que intento estar tranquilo, intentar aceptar las situaciones como vienen y aprender de ellas no me suelo enfadar. Pues nada, lavarme los dientes, lavarme la cara y a desayunar. Leer, me gusta leer entonces antes de dormir me pongo a leer un libro y a desconectar. Bueno pues me gusta de crecimiento personal, de autoayuda, también alguna novela, un poco de todo. Me gusta mucho Tony Robbins entonces me gusta mucho el libro de despertando el gigante que llevas dentro. Tengo muchas fotos especiales pero bueno, no sé, cualquiera que salga toda mi familia. Pues estar con mi familia, estar con mi gente, disfrutar el día a día, jugar a fútbol, lo básico. Nada, solo estar tranquilo, solo estar tranquilo, confiando en el universo, en que todo irá bien, en mi Dios, así que salgo y la verdad que solo me santivo, estoy tranquilo, hago mis respiraciones y a jugar. No me gusta mentir, la verdad que soy una persona honesta, me gusta decir la verdad, ir de cara, mucho que así es todo mucho más fácil. Nada, pues tranquilo, la verdad que estar en casa, levantarme, desayunar bien, estar a mi rollo, leer un poquito, si estoy con familia, con amigos, pues disfrutar del día libre, del día a día y nada, la verdad que soy una persona bastante tranquila, así que eso, constante, trabajador y buena persona. Espaguetis a la carbonara. Nueva York. Algo dedicado en el fútbol también, porque la verdad que toda mi vida ha sido dedicada al fútbol, así que entrenador o alguna cosa del estilo. Sí, me gusta, de vez en cuando me gusta. La última, estoy con el abogado de Lincoln. Juego poco alfizo, pero evidentemente, siempre que juego con mi equipo, me pongo de titular eso cien por cien. Ser buena persona. Que siempre quiero más, quiero más, soy insaciable a veces. Xavi Alonso. Se dará por vencido. Marea, Love Generation, Polaris y los del espacio. A la fans de Ocas Grasas. Hola, amigos. ¡Vamos! Gracias.